Tú lo evite, tú lo evite, tú lo evite. Tú lo evite. Mira que hay sopa, uno, dos, cuatro, dos, cuatro, dos. A ver si hay berros o no hay dos. ¿Para qué estás tirando el chocolate? ¿Qué? Ay, qué bonito. Ya, qué bonito, qué bonito. Se enterando, marcando mi novio. Que yo tengo novio. No puedes adicionar el like. ¿Qué? No puedes adicionar. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Qué bien? Ya sabes. Ay, no me cuentes a mi novio. Es un novio ridícula. Es un novio, no te dije. No. Déjalo, déjalo. ¡Déjalo! ¿Y luego por qué no te quiere? ¿Ves? ¿Ves por qué no te quiere? ¡Bájalo! Mira que... Es que estás bien loca. ¿Cómo te...? ¿Cómo ahora que te fijas? Lo mal de mi, pero ella no tiene. ¿Cállalo? En serio, tú no me mantienes. No me... Tú no me mantienes. Tú no me mantienes. Tú no me mantienes. No te entiendo. Tú no me mantienes, eh. Pues si no entiendes inglés, como no sabes... No entiendo inglés, ¿cómo no sabes? ¿Qué no me entiendes? Son mías. Vamos, desde el derro. Voy a llegar con mi coca. Son mías, papá. Vamos, voy a llegar con mi coca. Mira tu madre. ¿Qué? Bringa tu madre. Pues así te voy a decir yo. Tu marido. Que no estaba en la salida tu marido, gorda. Dígale a Liz Ángel que si quiere chocolate. Que si quiere un chocolatón. Dime que si quiere un chocolatón, gorda. Ay yo quiero chocolate. Oye, ¿dónde están todas las cucharas? No, escucha las 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 de. Hola, la lavará. Lo lavará, lo lavará. Ya lo brindas. Eso no vale. La lavará, la comida pues. Te lavará la comida pues. No laves nada. Vete para allá yo voy a hacer todo. No te preocupes. Te lavará el chocolate. ¿Quieres chocolate o no? Sí, yo también quiero. No hay. ¿Entonces qué me vas a dar? Pues comida. ¿Dónde están los ojitos tristes? En su casa. Que no hay, viene. Hola, bebé. Hola, gente. Hola, Fer. Hola, Fer. ¿Quién es Fer? ¿Qué es Fer? Fer. Fer Ketty. Fer Ketty, vamos a... Tampoco le dices a quién. Que es para todo, tú sabes, me sirvi. Yo no quiero. No te voy a dar. No te pasas de ver. No me dices nada. No me dices nada. Ese... Ese pa... Hola, guapo. Hola, gente. Gente, ¿por qué no dejan a la guardería? Próximamente, próximamente. Estamos consiguiendo una colaboración de una guardería. O sea, que este aquí es una guardería. Que hay colaboraciones. ¿Eh? 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 Nomás di sí o di no, y ya. Ah, hombre. Bájame, lo haces en la licuadora. ¿Cuál de la licuadora? Por favor, se me te ocurre. No hay tan sucio. Ah, está en el cuarto de Romero. ¿No tiene Romero uno? No sé, el otro no sé. No sé, el otro no sé. Gracias por el león, gente. Ah, no se escucha nada. Dile que lave los tracos y los va a lavar. Hermostro. Pregúntale, lo tiene. Acá ya lo vi. Ya. No sé, búscala. ¿Eh? ¿Qué hago primero el arroz, verdad? ¿No te queme? Sí, aunque se queme. No te quede, señor. Aunque se queme, guarda, no te preocupes. Pero bien rico que sabe el arroz. No, aunque se queme está bien. Quemado, pero sabe rico. Pero no te preocupes, aunque se queme así. No te preocupes. Oye, hombre. Por mí no te detengas. ¿Y si este otro pacón es de aire? ¿O qué es? ¿Dónde quedan todos los múscales? ¿Dónde compran? Compran así que no vayan. ¿Dónde están los tres? ¿Dónde están los tres? ¿Dónde están los tres? ¿En la que estábamos en el pie o tres? ¿Dónde están los tres? ¿Y las tiró las tres? ¿Dónde estáis tú? Dos grandes y una chiquita. Por mí no te detengas. Por mi familia, por guay. ¿Qué signo eres? Pisces, la más bonita. No, los pisces son medias pellitas. Medias corrientes. El piso no le pesa azúcar. No, mami, que me da tanta puta azúcar. Ay, que te valga verga. No puedo creer esto, yo. Quiero traer la pila del cien. No puedo creer esto, yo, la verdad. Me vale, no. Gente, me vamos buscando novio. Las tres. Las tres. Yo no... Yo no ocupo, yo ya tengo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Me gusta. Me gusta. Porque me gustan los... ¿Cómo te gustan? Me gustan los tipos de pergamón que te gustan a ti, pues. ¿Y por qué hiciste brujería, entonces? Oye, tranquila, me quedo como una mezclada. Te dije, ¿pa' qué le haces a esta puta fresa? Pues no me gusta que me quedan como... Te lo dices que es una puta metiche. ¿Quién? Eso. Me gusta la brujería. No, me gusta. ¿Qué le haces al mate? Ah, no está bien caliente. Claro es que… Vamos, vamos, vamos. No, vamos. No nos quiero como mateada, ángel B. A mi mamá no me gustan, para una puta mateada, mamá, pues no nos fueron bebidas. ¿Cómo así? Oye, necesitamos... ¿Ese es mantequilla, Jota? Creo que sí, yo mucho se va. A ver, ¿se le ha hecho mante... ¿Qué se le echan a poner mantequilla? No, pues, las asignas. ¡Ajo! 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 Lo que viene es aquel... ¿Cómo tú? ¡Chocala! ¡Chocala, gorra! ¡Ay, sí, chocala, hermana! ¡Ángale la tapa de aquí! Dale, para que te guste, hermano, vamos a... Es para que saques leche. ¿Qué es tu hermana, vamos a...? Pues eres Jota, mija. ¡Jota! Estaba creyendo, allá en Puerto Rico, se le dice Jota a los hombres. ¡Ay, cállate! ¡Dicen cállate! ¡Cállate, los hijos! Se le dice Jota a los hombres. A los hombres como tú. Es que la neta les voy a decir algo. La gorda me cae bien gorda porque como a ella le gustan los hombres, piensa que a todo el mundo le tiene que gustar los hombres. ¿Y eso qué hago ella? Tíralo. ¡Mamés! La gorda piensa que como a ella le gustan los hombres, piensa que a todo el mundo le tiene que gustar. ¿Y eso no es así? Eso no funciona así. Debes dejar que la gente fluya, que la gente... ¡Ay, a tanto gusto la pantomblada! ¡Salud, amigos! ¡Salud por un poquito día! ¡Salud por domingo, ¿en qué salud? ¡Salud! ¡No, agarra tu tecito! ¡Salud de hipócritas! ¡Salud de hipócritas, Aben! ¡Salud de hipócritas! ¡Bueno! ¡Salud de hipócritas! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Y para adentro! ¡Salud! ¡Qué hipócrita me sentí! ¡Y soporta! ¡Qué hipócrita me sentí, gente, la verdad! ¿Por qué me quedo como malteada siempre esta putada? ¿Por qué le echas mucha fresa, Bené? ¿Y qué? ¡Te le echas mil veces! ¿Y qué? Entonces no te quejes Entonces no es un hígado de fresa No es de pura puta leche No te quejes, no te quejes Porque te queda como malteada Pero, ¿qué, Ángel? Yo voy a hacer un hígado de fresa No es de pura puta leche Por eso, pero por eso te queda como malteada Porque no es mucha fresa Las fresas están congeladas ¿Sí sabes cuando la fresa está congelada Que se hace como hielo Y por eso te queda como malteada Y no es malteada, es smoothie ¡Gente, nunca tengan hijos, por favor! Gente, ¿qué? Nunca tengan hijos ¡Ya te voy a decir algo! Gente, a todas las donadoras de arancineto Quiero pedirles que le depositen 100 pesos Porque se quedó fiada en las putas En las tetas En la frutería y en la carnicería Debes 70 en la carnicería Y 30 en la puta carnicería No mames, Ángel O sea, no soy pobre ¿Qué más quieres? Pases de verga ¡Gorda, Ben! Estoy pobre, ¿qué quieres? Depositenle 100 pesos Para que pagues las putas deudas ¿De qué tú no entiendes? Cuando uno está pobre Antes dice Antes no pidió fiada en el Guasmar ¿Ambarían que no mames? ¿Quién dijo eso, ridícula? Dijeron, antes no pidió ¿Qué mentirosa que eres? Por eso de que hay con esto Porque eres media chistosa, metiche ¿Qué mentirosa? Cuando hay rascacazuelas La neta, si me da algo ¿Para qué decir que no? La neta, la neta Escucha, la neta Vamos a quitarle la carita de públicos ¿Cierras qué caso de las o no? La neta Préstale veneno para que paguen Pasa tu tarjeta Déjate las pasas ¿Visten que la gente dice Hortale, Pagura? Dice, saludos a la neta Al Angelito Es que la gente Si es perfecto Dice Por eso tienes que decir No de esas cosas Dice, le doy dos mil Para que la manden a su casa Si de Nick Váyase mucho a la verdad Vas a empezar a criticar ¿Qué le pasa a tu tarjeta? Déjame decirlo La tarjeta del Angelito ¿Por qué te deposite? Esta es la tarjeta del Angel VVA Ángel Vargas No, Jota, nos van a hackear Eso no Ángel Vargas ¿Qué no? ¿Por qué te mandan? Es 41.50 Mira, ya te mandaron Ah, no Es 41.50 ¡Ve, no lo digas! Que luego se van a querer mandar Y no quiero Mira, mira Por tu puta culpa Ya te van dando el PayPal, babosa ¿Cuándo mandaron? Fíjate ¿A cuánto mandaron? Ya no manden, gente, ya Ahí estamos, que los paguen, mica Ya te hice para chocarme Chocarme, chocarme, chocarme Gente, ya no manden Ya no manden ni dinero Ya mandaron tus 200 Manden más, pues Mira que te mandaron tu visión ¿Cómo me siguen? Tenía fence Y me segala qué Empecé a pensar que a veces no estaba muriendo de hambre ¿Sabes? La p*** de esta ¿Por qué ya no tenia dinero? Veja, esto al felalebito pido fiado no tiene dinero por eso le caería gorda oye con que se aplasta esto con un puto vaso ángel como? así era así era no así era espérate no así le esta mandando algo la vas a estar aquí esta perra ay viene me cae bien gorda como se va a quebrar no se va a quebrar ángel si se quebra no eso esta sucio esta limpio que no otra cosa que no manes con un puto martillo es que eso esta sucio entiende loco mira ves huele como a tu ángel huele como a tu culo a ver así me van a echar vamos a echarle esto si huele bien feo el ajo gorda huele como a tu sopaco no huele como a tu venga gato me huele bien feo creo que se le echa dos ajos no al arroz cebolla también se le echa te pasa un brazo cebolla ¿eh? vamos ves acá te da una cebolla gorda no gente que más se le echa gente que más se le echa a la cosa del arroz un asco gente que más se le echa a la no eres bien pedorra por eso me caes bien gorda no me eche nada no me eche nada un hijito de mate no sana cebolla aceite si se le echa un poquito aceite ¿no? ah no pero ya le eche no no pues mi logra yo no me voy a se le echa un pedorra huele a gorda no ey no estoy jugando es que la no si te huele bien culero el culo gorda mira me la vas a romper me la vas a romper me la vas a romper ya te voy a romper uno de tus vestes que más se le echa te lo voy a romper te lo voy a romper no para que se te quite ya 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 era una una era una una no me rompiste la única que me ponía era porque no tengo más ropa no tengo más ropa y no tengo dinero ya para comprarla esos patas no mametina que ya está ya póngale póngale brasil gente nos vemos pronto cuídense ah entonces cálmese póngale brasil aquí en la mameta ahí tengo uno depósitole por un brasil al aquelito estás viendo que llora mira con esta mierda apagada no mamita la patas de verga es que es tu culpa todo es tu culpa en esta vida sepa dice ay y ropero está malo ay me pegué a ver tus uños dicen no no tengo gente gente que más se le echa el arroz a ver solo se le echa porque me dijo esta que iba a ser que voy a hacer pero siento que se le echa más de este no jota quien está no no sabe bien ahora te voy a poner feo lo sé no